En el hogar Arcángel Gabriel, cuidamos de ese ser tan querido con amor y respeto. Contamos con cómodos cuartos donde se sentirán como en su hogar. Además, nuestro personal está capacitado y adiestrado para el cuidado geriátrico, como enfermeras graduadas y trabajador social, entre otros. Realizamos actividades para nuestros envejecientes como Día de Belleza y Spa, Movie Night, Recreación y mucho más. Trabajamos con envejecientes encamados. Para más información, llámanos al 787-730-4118. ¡Gracias!